Bueno, pues hola, mi nombre es Pablo y vengo de Madrid, de España. Y bueno, pues estamos aquí en KeyLearning. Las clases son muy entretenidas, la verdad, muy entretenidas, hacemos actividades de todo tipo. Y los profesores son muy, muy, muy amables. Son muy comprensibles sobre todo, muy empáticos con la clase y nunca pierden la paciencia. Es algo que pasa con toda la gente aquí, con mi familia de acogida también. Ellos son absolutamente respetuosos, no les puedo encontrar aún ningún fallo. No he tenido ningún problema de convivencia y te ayudan en todo lo que pueden, se ofrecen a lo que sea, se sacrifican por ti lo que sea. Y es algo que pasa mucho con la gente aquí en Irlanda. Y bueno, KeyLearning es un pueblo que tiene una historia, es bastante antiguo, pero es muy, muy, muy bonito. Es muy bonito de ver y el centro también es genial. Y bueno, pues pues toda la música es absolutamente genial. En cada esquina hay un montón de música.